Claro, en esta trama hemos visto como había hasta miembros de la Guardia Civil que hacían contravigilancia para Aldama y Coldo. Hasta ese punto, fíjense, hasta qué punto está podrido todo. Pero lo peor de todo, lo peor de todo, es lo que dice esta noticia, dice, denuncian, denuncia contra el exdirector de la Guardia Civil, Leonardo Marcos. Su chivatazo a Coldos permitió ocultar o destruir pruebas clave. O sea, el director de la Guardia Civil le da un chivatazo, es que esto se lo estamos contando y es que parece una película, le da un chivatazo a Coldo diciéndole que están investigados, que les están persiguiendo la persona de confianza de Marlaska y de Pedro Sánchez. Sí, 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 eso es otro de los asuntos, está efectivamente la información de la UCO y es un caso de estos que, en fin, que es que no tiene justificación de ningún tipo. Y que además, bueno, pues este señor que luego fue recolocado en otro sitio, pues también efectivamente tendría que tener algún tipo de responsabilidad. Pero bueno, ahí había todo un entramado de personas que se conocían entre ellos y que efectivamente, pues al final, en un caso, se iban ayudando pues para comprar las mascarillas, como en el caso de Armengol, cariño Armengol, etcétera, etcétera. Y en otros casos para alertarse de que, pues bueno, estaban siendo investigados cuando a lo mejor, no a lo mejor, cuando no tenían que evidentemente haber intervenido ni haber dicho nada con relación a ese asunto. Pues tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido don Carlos García Danero. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, que el exdirector de la Guardia Civil haya dado un chivatazo a Coldo para decirles que están investigados por la Guardia Civil. Y incluso llegó a preguntar, le llegó a preguntar a otro de la Guardia Civil, a un comandante de la Guardia Civil, Coldo, que si estaban en las cintas, salían las conversaciones de Sánchez y Ábalos. Esto es una mafia, en toda regla, en el sentido de que encima están utilizando las estructuras del Estado. Bueno, es que al final todo lo que va aflorando, la verdad que cada cosa, solo por sí una noticia, pues es un escándalo, ¿no? Y el problema es que están saliendo tantas noticias tan seguidas que es que no nos da tiempo ni analizarlas, ni analizarlas, porque al final son cosas de una gravedad tremenda que, lógicamente, están ahí los tribunales investigando para aclarar todo lo que ha ocurrido a todos los culpables. Y lo que se manifiesta, además, en este caso, la Guardia Civil es que se le aparta, pero no abriéndole un expediente o viendo a ver qué ha pasado, sino premiándole con un puesto en bajada, pues con un buen puesto para apartarlo del medio, ¿no? Y entonces, es que es un... la verdad que todo lo que se conoce, pues es un escándalo, evidentemente. Señor Adanero, es la primera vez en la historia de España, de la historia democrática, que en un auto de un juez habla de que el jefe o el número uno es el señor Sánchez y que su... que está implicado en un rescate sospechoso de AIR Europa. Y ahora decir, el juez, ¿qué opina usted? Pues lo que te comentaba antes, es que al final, todo, o sea, cualquier cosa de todo lo que sabemos, solo esa noticia, sin todas las 7.000 que hay después, sería motivo suficiente para que Sánchez hubiera dejado el cargo, ¿no?, hace tiempo. Pero es que vemos que, claro, que no es solo... o sea, que lo que está... que ya se le va marcando, porque él decía, siempre decía que era todo un bulo, que esto no existía, etcétera, etcétera. Pero, claro, van apareciendo, primero, el informe es tremendo, ¿no?, y luego cosas que están ya acreditadas, que han ocurrido. Y a él se le señala como el número uno, que tiene toda la lógica, y, por lo tanto, yo creo que, bueno, que a estas alturas ya, más que de sobra, tendría que estar en la calle. Pero el problema es que cuando tú le dices algo, primero te dice que es un bulo, que te lo estás inventando, y luego te dice que eres un fascista y ya está, ¿no?, y con eso lo soluciona todo. Yo espero que la justicia, pues, bueno, haga su trabajo y, al final, pues, sepamos primero toda la verdad y los responsables de todo paguen por ello, claro. Le voy a hacer una última pregunta. ¿Va a haber moción de censura o, de momento, no? No, bueno, hay que decir, yo creo que no está la moción de censura prevista, pero por lo que hemos hablado más de una vez, ¿no?, al final una moción de censura en estos momentos, si no tienes los votos garantizados para echar a Sánchez, pues, yo creo que lo único que puedes hacer es dejar claro, para él lo aprovecharía diciendo que no hay una alternativa a su gobierno y que, por lo tanto, hay que seguir. Yo creo que estamos en un momento muy delicado. Creo que, evidentemente, él tendría que haber dimitido ya y lo que tienen que tener cuidado sus socios es cuando estas cosas se van poniendo muy feas, al final acaba arrastrando a todos. Eso sí que lo tendrían que tener en cuenta porque, al final, como les iban apoyando a Sánchez, pues, acabarán todos arrastrados en el pango este que está metido Sánchez. Pues, señor Don Carlos García Danero, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo del Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Muchas gracias, igualmente. Gracias.